Ustedes, qué placer saludarlos. Me da mucho gusto ser parte desde hace muchos años de este estado tan maravilloso que es el estado de Guanajuato. Pero sobre todo, saber que hoy quieren y se va a lograr romper un récord, bueno dos récords muy importantes, que es la taza de café más grande del mundo, y la degustación de tres clases de café. Si nos pueden apoyar, por favor, gente de seguridad, en la parte de abajo van a dar entrevistas y fotografías. En orden, en orden. En orden, en orden. En orden, en orden. Gracias por ver el video